Si vives en México seguro conoces a Sisi Esta empresa de internet y televisión por cable Hace poco comenzó a cambiar sus viejos decodificadores Cambiando a esta cosa fea por esta otra cosita Y resulta que esta cosita es un TV Box que tiene Android TV certificado Eso quiere decir que a pesar de que tiene una versión un tanto cerrada de este sistema operativo Si podemos instalarle apps, lo que significa una cosa Emuladores Este codificador integra un chip ARM Cortex A53 que corre a 1.2 GHz Si, es el mismo de la Raspberry Pi 3 y de algunas consolas chinas También integra el GPU ARM Mali 450 Que se apoya con 2 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno expandibles por microSD hasta 512 GB Además, este TV Box tiene un puerto USB 3.0 y Bluetooth 5.0 Por lo que se le pueden conectar varios controles ya sea inalámbrica o alámbricamente Pero, ¿qué podemos jugar en él? Como ya te imaginarás, las consolas de 8-bits las puedes ejecutar sin ningún problema, absolutamente todas Yo he utilizado RetroArch, además de algún otro memorador que he encontrado en la tienda y en ambos casos los ejecuta de maravilla Consolas de 16-bit también se ejecuta bastante bien, esto incluyendo juegos que utilizan chips especiales como el SFX2 Los cuales corren aquí a la perfección También podrás ejecutar juegos de PS1 y de Nintendo 64 sin problemas, incluyendo los más complicados de emular como el 007 o el Brother World 2 Por lo que puedes jugar todos sus clásicos en esta TV Box de Easy Eso sí, para ejecutar los de Nintendo 64 te recomiendo que mejor te bajes un emulador de la tienda Pues con los cuales de RetroArch la verdad es que no he conseguido tener una emulación correcta Pero sí lo he conseguido con una emuladora externa Para PlayStation no tienes ningún problema, incluyendo con los juegos más complicados de emular como el Brother World 2 Así que podrás jugar absolutamente todos sus clásicos en esta TV Box de Easy Con el tema de máquinas arcade no vas a tener ningún problema Puedes ejecutar perfectamente hasta CPS3 y no se despeina Ya sea que lo ejecutes desde RetroArch o desde emuladores externos tendrás una experiencia bastante correcta Y pues ya, este es el tope Pues si nos vamos a Dreamcast veremos que comienza a tener algunas caídas de frames Con PSP los juegos 2D los corre Pero ya juegos pesados ni siquiera llega a cargarlos Ya ni hablar de Saturn, Cubo y demás Sí, el tope lo tenemos con Nintendo 64 y PlayStation 1 Algo que debes tener en cuenta es que por default la mayoría de las configuraciones de los controles Las toma como si estuvieras conectando un control de Xbox Por lo que deberás entrar a mapear controles Sobre todo para las consolas de Nintendo Si eres cliente de la compañía No tienes alguna consola con la que jugar Retro en tu TV Y quieres una opción Pues ya la tienes O solo si te gusta probar y cacharrear Pues esta es una opción más Los emuladores los puedes descargar como en cualquier dispositivo Android desde la Play Store Pero si quieres un video tutorial detallando el proceso Solo házmelo saber con tu like Si veo amor en el video, con gusto lo haré Mientras tanto, gracias por haberme visto Yo fui Alex y nos veremos en el siguiente See you later ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!